Bueno, oye, Betú, vamos a aprovechar que aquí hay un teléfono para llamar al hombre ese, a ver si conseguimos la pena. A ver si conseguimos ese trabajo, que oye, es duro, pero tiene que ser lucrativo, tú sabes. ¿Por qué lucrativo? Hombre, chico, a recoger la cosecha de cocodrilo. ¿A recoger cocodrilo? Sí, ya están sembrados, chico, recogerlo nada más. No me digas, chico. Y después, ¿tú sabes el trabajito que hay que hacer fácil? ¿Qué? ¿Cuál es? Es disecar la ciénaga de zapata. ¿Nosotros? Sí, con ponja de batabanó, chico. ¿Qué ponja? Es lo que yo te digo. No, es ponja. Ajá, ¿con ponja de batabanó? No, no, chico. Tú, chumba, ¿oíste? Sí, sí. La ponja la llena de agua en la laguna del Patú y la imprime allá en la laguna del Tesoro. ¿Te acuerdas cómo? La exprime, la imprime, la exprime. Además, eso no es el trabajo nuestro. Es un trabajo que tiene la banda más fácil, más suave. Bueno, no, 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 métele con el tuyo. ¿Ah, sí, no? Bueno, la pegue para los dos. Para los dos, chico. Bueno, voy a llamar a ver si esto... Oh, ya esto está perdido. Espérate. Ya. Venga. Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Ah. ¿Qué pasó? Ah, se echó a perder el nique. ¿Cómo se echó a perder el nique? Pero si estás repitiendo lo mismo esta mujer, chico. Ah, bueno. Mira, llama tú, llama tú, anda. Ah, ¿y tengo que meter el nique mío? Ah, ya lo creo, ya yo no tengo nique. Ya es tuyo, se perdió, el mío se va a perder, ¿eh? Bueno, pero hay que llamar al hombre. No, y tú apresurado. A estos aparatos hay que tratarlos distintos. Hay que tratarla con rigol. Antes de usted depositar el nique de la ranura... ¿Qué haces? Le tiene que caer a puñetazo, chico. ¿Cómo a puñetazo? Sí, por la cotilla, hay que darla por la coñeta. A ver, a ver. Ahí, ahí está. Ahora depositar el nique. Ya usted verá. Ahora voy a ver la parada que me dedicas. Ahí está. Oye, pero ¿cuántos números tú has llamado, chico? ¿Cuántos tiene el abecedario de Pitágoras, chico? Diez. Diez números. Lo que yo necesito van en esos diez, chico. Adiós. ¿Qué hay? Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Ah. Es mismo en barra, chico. Se podrió también. Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Eso y escuchamos ya, como tú también lo oíste, que ese número no existe. Y si existe, ¿dónde está? Si llamo para cobrar, el número se me esconde, pero siempre me responde si llamo para pagar. ¡Eh! Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Cuando llamo a alguna chica, y el hilo no está trupido, el que sale es el marido, y yo digo, ¿es la botica? Cuando es más necesaria, la llamada al ministerio. Si no sale el cementerio, me sale la funeraria. ¡Anda! Que ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Que ese número no existe. Consulte al directorio telefónico. Si llamo al observatorio, por ver si llueve o hay viento, me responden al momento, que consulte al directorio. Y cuando te hayas hablando, te dice un cruce muy pisto. ¡Ay sí, mi amor, yo sí existo! Y estoy vivito y coleando. ¡Anda! Ese número no existe. Posita al directorio telefónico. Ese número no existe. Posita al directorio telefónico.